...de las primas del sur, que se han vuelto tempano de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz, desierto. ¡Los que venimos! ¡Los que venimos! ¡Ale aparecemos nosotros, Marcelo y Soledad, para hacerle buena compañía! ¿Cómo están? Hola, gracias por estar con nosotros otro domingo en la televisión pública. Aquí comienza Ecos de mi Tierra y aquí está su anfitriona, la Sole Pastoruti. Te voy a decir algo así de arranque nada más. Me tenés cansada. ¿Por qué, hermosa? No, me quieres jugar por ahí, viste. Parece como el borracho que venía con los caracoles y le trajo flores a la mujer. No, escuchá, ¿sabés por qué? Porque cantás en los cortes. Antes de empezar cada programa, usted que escucha, a veces arranco cantando yo, pero en realidad es el que canta siempre. Te canta todo el tiempo, todo el tiempo. Porque estaba cantando recién con los indios, los nombré. Sí, está bien. Así que, ¿sabés qué? Estaba cantando. No, no, acá, enfrente de toda esta gente que nos está mirando, de toda esta familia que estoy terminando, te estoy diciendo, cuando yo venga a cantar a mi programa, a este programa, cuando me toque a mí, vas a cantar conmigo una canción. Con todo gusto, Sole, con todo gusto. Porque así despuntás el vicio. ¿Cómo sos siempre de rodearte con la buena gente? Por eso, así como yo de cantante me vine a conductora, vos de conductor te vas a devenir encantante. Y así está la televisión y el mundo de hoy en día. Pero bueno, hay que aceptarlo. Porque si no, también tengo miedo que nos mande, te juro, nos mande la chacarera que estamos pidiendo. Tengo miedo que mande un video, porque también quiere aparecer ahí. Está todo el tiempo cantando cuando chacarera. Yo quiero que el público que ha venido en este domingo a visitarnos sea sincero y que repita lo que hizo cuando yo terminé de cantar recién una milonga con los Indos Takunao. ¿Qué se escuchó en el estudio? Innovación. Innovación interminable. Interminable. Le dijimos corte, no, tenemos que empezar el programa, pero... No, no, la verdad estoy sorprendida, te voy a decirlo. Pero bueno, vayamos a lo serio del programa, que es la música, a los invitados, porque tenemos un programón como siempre. Nosotros la verdad que siempre ofrecemos lo mejor, a eso habla muy bien de nosotros también. Hoy recibimos a estos queridos hermanos del canto popular que han llevado su prestigio, abrazados a un madero, a todo el mundo. Los Indios Takunao vienen a Ecos una vez más. También con una amplia trayectoria. Después que le vamos a preguntar por qué los de Mailina, aunque seguramente ya es de público conocimiento, pero para poder charlar, porque está bueno eso de entregarle una ofrenda a alguien que uno cree tanto. Así que bienvenidos a este programa a los de Mailin, también que están aquí presentes. Y ahora para el comienzo, alguien que hizo su base en Jujuy, nació en el mismo lugar que Jorge Cafrún, en Perico del Carmen. Ya voló, aterrizó, después cantó. Todo eso. Edificó los pilares en las peñas de Buenos Aires y hoy construye su carrera en todo el país. ¡Bruno Arias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Chilando En el cerro vienen bajando con la quebrada hasta mis ojos Caen las voces de otro tiempo En el cerro vienen bajando con la quebrada hasta mis ojos Caen las voces de otro tiempo Son Luistito, Samantha, son hijos del sol y sueñas Hermanos, campesinos, originarios Detrás de nosotros estamos ustedes Nosotros somos ustedes Latinoamérica Con para todos y nada para nosotros Caminantes, con para todos y nada para nosotros Caminantes, con para todos y nada para nosotros Caminantes, con para todos y nada para nosotros Oh, 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 oh Consumo y pala multicolores Vayan al sol de los cascabeles Traen la paz y el saber de los antes Consumo y pala multicolores Vayan al sol de los cascabeles Traen la paz y el saber de los antes Son distintos, amados Son hijos del sol Y sueñan, sueñan Detrás de nosotros estamos ustedes Nosotros somos ustedes Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra Caminan esto para todos Y nada para nosotros Caminan esto para todos Y nada para nosotros Caminan esto para todos Y nada para nosotros ¡Qué fuerza, qué fuerza la de Bruno Arias, realmente impresionante! Muy bien, Brunito, excelente comienzo. Vamos a escuchar ahora sobre la historia de un indio muy mentado que vivió en los pagos de Trenklauken, donde provienen ellos. El indio trompa descendiente de los ranqueles en tiempo de huella ahora. Y nos la van a cantar otros caminantes también, porque están con nosotros, como ya los presentamos antes, como ya les dimos la bienvenida. Los indios, ¡tacunado! ¡Fuerte ese aplauso para recibirlo! La historia dejó aparte y atrás del tiempo, rosa del Trenklauken de mis recuerdos. Hoy ya me lo llevó a un pampa viejo, que cuando fuera trompa y antes tan cero. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. El doctor del piedra llegó a este suelo, su padre dice que era indio platero, que fue de hacer misión por los desiertos. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Fuella de nindio gómez, Trenklaukenche, que anduvo en los malones con los carteles. Que no es realmente Muchas gracias los indios Tacuna, si se hablaba de aplausos de esta gente. Exactamente. Y si se hablaban de aplausos también los que vamos a presentar ahora, porque tienen muchísima trayectoria, hace muchos años que están en los escenarios, con una herencia tarragocera, pero son de Santiago del Estero. Debe su nombre este conjunto a Nuestro Señor de los Milagros de Maylin. Mirá vos. ¿Por qué? Hicieron una promesa de que si les iba bien con el conjunto, iban a llevar el nombre del Santito, así que así andan por la vida con este nombre la verdad que me parece bárbaro porque pedir algo que se te cumpla y además cumplir después con la selección nacional no había cumplido con algo no, pero después lo cumplieron creo que Checho Batista y Lota Brown fueron después a la quebrada de Humahuaca pero eso ya pasó y no sé si le fue tan bien bueno, siempre hay que tener respeto el de arriba eso seguro así que bueno, bienvenidos a Ecos de mi Tierra los de Mailin, fuertes aplausos ¡Gracias! Un par de pueblas lloronas andan por ahí quinceañando y se lucen zapateando al compás de la acordeón bailan apretando el poncho con un puñal cabo de tata Don Ramón y Pedro dan una viva tradición de pañuelo rojo al cuello cinto de capibara a Pedro le cuelgo en aguacha como le cuelga Ramón si parece que el gauchito quien en ellos resucitara se habría bonito la patria que lo nuestro no murió nacieron por San Miguel en la tierra de corrientes seguieron hasta la muerte donde hay buena diversión o cualquiera es correntino hay que tener el corazón ¡Gracias! 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 Pública Digital.